En el contexto de la conmemoración del 40 aniversario de fundación del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, el Jefe del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, Coronel Dr. Marco Antonio Salas Cruz, acompañado de oficiales superiores y personal del Cuerpo Médico Militar, realizaron colocación de ofrenda floral ante el Monumento al Soldado de la Patria, como justo reconocimiento a los hermanos que ofrendaron su vida por la dignidad, la soberanía y la seguridad de la nación. En la ceremonia participó el Director General de Sanidad de los Estados Unidos Mexicanos, General de Brigada Ramón Arturo Valdés Espinosa, el Director General Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos, Capitán de Navío Javier Nicolás Cepeda de Alba, el Jefe del Servicio de Sanidad Militar del Ejército de Guatemala, Coronel de Sanidad Militar, DEM Fabiola Amelia Enríquez Girón, el Comandante del Comando de Sanidad Militar de la Fuerza Armada de El Salvador, Coronel de Infantería, DEM José Arturo Muñoz Beltrán, la Directora de Sanidad Militar de la Fuerza Armada de Honduras, Coronel de Sanidad Militar, DEM Irma Azucena Baquedano Canales, el Director del Hospital Militar de la Fuerza Armada de Honduras, Coronel Oscar Rolando Castillo Cáceres, Miembros de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales, Aéreos y Adjuntos Miembros de Misiones Militares, Acreditados en la República de Nicaragua, Invitados Especiales y Bloques Representativos del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua. Todo por la Patria